Bien, yo no tengo que verla ahora pero después si se ve, después la pones en la pantalla se ve, además si me quito la gafas se ve, yo si veo. El primer participante, escapado del sal número uno, perseguido por un grupito de seis torredores, y este personaje, personalmente diez torredores, vamos, te quedarán cinco vueltas para completar... Venga Marcelo, la primera viene bien, ¿sabes? ¿Y este qué hace durmiendo? Venga, vamos, siguen pasando corredores de la categoría, ¡Vamos Ale! ¡Vamos! Otro cadete más... Al número treinta, ahí vemos llegar otros tres participantes, cuatro participantes, perdón, vienen cerrando la prueba... Quedan cinco vueltas todavía para completar la carrera... Otros... Dos...